¡Ay! Se está poniendo difícil ¡No! ¡No! ¡Mugresierra! ¡Uy! ¡No! ¡Robotnik! 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 ¡Mystic Jungle! ¿Eso es? Ahora tengo que quedarme atrás ¿Así? ¡Eso! ¡Eso, caramba! Tengo que mantenerme en tercer lugar ¡No me rebasen! ¡No me rebasen! Está en la línea de final ¡Rápido! ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube Mister Madera Aquí reportando Un nuevo video para ustedes Hoy les traigo La sección de Retos de suscriptores La sección más esperada Del canal Y bueno Hoy voy a presentarles El comentario Ganador Del reto ganador Que dice Sonic Forces Speed Battle Pero sin tocar los rieles Te recomiendo usar personajes Con boost que vuelen Este reto es El guisante LOL YouTube Y bueno Me pareció un reto Bastante Bastante bueno Amigos Bastante divertido Y bueno El reto será Obviamente Ganar una carrera Por lo menos En segundo lugar Sin tocar Un riel Ni una Sola Vez ¿Es posible hacerlo? Pues quédense Hasta el final Para ver El resultado Para ver si se puede Y bueno Ay Más les vale Que compartan este vídeo Si quieren ver Más Más De esta serie De retos de suscriptores Porque me ha tomado Una hora y media Lograr hacer este reto Así que más les vale Que lo hagan Más les vale Primero Les voy a mostrar Cuáles son mis Campeones Escogidos Para este reto Ok Obviamente Tails De la película Ha sido escogido Porque tiene un boost Un boost volador Bastante bueno Bastante largo Yo creo que Voy a tratar de reservarlo Voy a tratar de utilizar Solamente el escudo El PEM Para impulsarme Para aumentar Mi velocidad Y este Lo voy a utilizar En casos de emergencia Donde tenga que Donde tenga que evitar Los rieles Ok Mi segundo campeón Bueno en realidad No hay un nombre Pero no hay un orden Perdón Es Infinite Porque tiene Obviamente Su boost De 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 volador Este Pero no Esperen No recuerdo Si el boost De infinite Es volador Oigan Creo que no Creo que el boost De infinite No es volador Ah Si 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 es volador Si es volador Que inmenso Y también Otro de mis Campeones Selectos Para este Este reto Es Whisper Loki O Loki Whisper Whisper De la suerte Y también Whisper Normal Que acá está Whisper Normal Esos son mis Cuatro Campeones No me acuerdo Si hay otro Que sea Ah Supersonic También Supersonic Por supuesto También es uno De mis Campeones Para este reto Amigos Y bueno Si ustedes Quieren Ver su reto En este canal Amigos Tienen que suscribirse Activar la campanita Y dejar su Like Y dejar en la sección De comentarios Cuál es su Reto Para mi Y voy a estar Mostrando el comentario En el canal El comentario ganador El reto Que sea Más divertido Lo voy a estar Mostrando aquí En la pantalla Y bueno Ya Sin más que decir Vamos A comenzar Con este reto Amigos Vamos a jugar Con Tails Bueno amigos Vamos a darle El primer Reto Con Tails Estaba pensando También puedo utilizar A los personajes De Sonic La película Y Y Baby Sonic Porque estos se teletransportan Su bus se teletransporta Así que técnicamente Me sirve Este Amigos Debo de quedarme Ense Ah Infinite No me quites Items Ah No me quites Items Que te pasa Ah Ya basta Ya basta Freezer Ay Ok No Me quedé muy detrás Ouch Que ha sido eso Exploté Ok Ok Me tengo que Tengo que adelantarme Amigos Lo siento Yo sé No No Ya Debe haberme ido Por al lado Venga de nuevo Amigos Venga de nuevo Vamos a ver En que escenario Nos toca Porque les digo No todos los escenarios Son posibles Big City Sprint Ah No sé si aquí hay Uff Oh Somos puros Personajes De la película No sé si aquí hay Rieles Amigos No sé si aquí hay Rieles Ah Creo que aquí no hay Rieles No sé si contarla No sé si contarla Amigos No me acuerdo Si hay rieles Aquí Ay No Hay que mantenerlos Cuidadito Pero bueno Amigos Como quieras Es un buen escenario Ok Miren Si la gano Tengo que ganar Esta en primer lugar Si no No cuenta Si no No cuenta Uff Cuidadito Ay Que bueno Este Oh no Aquí había Rieles No Debe haber guardado Mi boost Para esa parte No sabía que aquí había Rieles No Cuidado Lucky Whisper No debo de ir En primer lugar No debo de ir En primer lugar No Eso Muy bien Voy a No 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 Si me hubiera tocado Boost Porque si no Miren aquí no puedo Tomar los rieles No importa lo que haga No puedo tomar los rieles Me estoy tardando En recuperarme Voy a tener que utilizar El boost No puedo utilizar Los rieles No No En el escenario pasado Había Era Podía ganar Amigos Podía ganar No había tantos rieles Vamos a ver como La luz va con Infinite Amigos Soy demasiado rápido Con Infinite Voy a tratar De quedar Un poco más Atrás Muy bien Ahí mero Perfecto Ahí es donde me quería Ahí está Ya tenemos No Aquí hay demasiados rieles Creo que debería De ir tomando boost Así que me voy a estrellar Vengan Vamos Son demasiado lentos No Rieles Auxilio Muy bien amigos He decidido cambiar De personaje Porque con Infinite Es difícil Ya que me consumen Los anillos Entonces no me conviene Me quedo sin anillos Y me quedo sin boost Voy a intentar Con Lucky Whisper Vamos a darle Carrera Y mucha suerte Para todos No en Shentaios Aisos Lo que sea ¿Por qué? No voy a poder Tengo que mantenerme En tercer lugar Casi toda la carrera Toda la carrera Digo Ok Tenemos un buen boost Vamos a guardarlo Ahora si tenemos ¿Qué? Tenemos que Au No Corre Corre Whisper No amigos ¿Cómo voy a alcanzarlos Ahora? Necesito tomar atajos A volar A volar A volar A volar Voy a volar No Estoy perdido Muy bien amigos Vamos a ver Cómo nos va El Lambent Grove No creo que nos vaya A ir bien Porque es Mystic Jungle Y aquí si hay Demasiados Demasiados Rieles Si no me equivoco Cuidadito Espérenme Tengo que quedar En tercer lugar Si Tengo que quedarme Un poco lejos Vamos Rebasenme Y hacen esas cosas Ese No Calls De la película Está medio Menso Ya tengo lo que quería Muy bien No No me acordaba Si hay rieles No los vi Estaba viendo la habilidad Nos toca en el planeta Wisp amigos Tenemos una segunda oportunidad Sabemos que si hay rieles aquí Así que necesitamos El boost Muy bien Vamos a dejar que nos rebasen Perfecto No tenemos que gastar el boost No me acuerdo Donde está el riel Solamente tenemos que cumplir Con el reto Vamos Será que por fin podemos No El planeta Wisp Es difícil Vamos 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 No Si lo logré Si lo logré Si lo logré Si lo logré Amigos Conste Si lo logré Creo que es el único que hay No Corre No Necesito lograrlo Vamos 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 No No Mi reto Tres No Tercer lugar No No Me tocaba Ganar No 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 Muy bien Otro intento en el planeta Wisp Amigos Necesito obtener el boost Desde el principio No debo de adelantarme El objetivo es tener el boost Desde el principio Amigos Vamos Por favor Boost Por favor Boost Utilicen eso Eso es Boost No Necesito boost Quítense de mi camino Necesito boost Muy bien Lo tengo 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 Esta es mi oportunidad Es mi oportunidad Es mi oportunidad Se está poniendo Difícil No No Mugres Mugres Cierra Planet Wisp Otra vez Qué bueno Y tenemos otra Loki Whisper Pero todos son más lentos que yo Necesito que sean más rápidos Ok Eso Eso es Eso es exactamente lo que quería Muy bien Ahora necesito adelantarme Muy bien Muy bien Muy bien Hagan todo lo necesario No No necesito Estoy muy atrás Estoy demasiado atrás Amigos No voy a poder Uy No Robotic 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 Mystic Jungle You next man Sean más rápidos que yo Por favor Necesito que sean más rápidos que yo Desde el principio Gracias Eso es lo que necesitaba Eso es Ahora tengo que quedarme atrás Así Eso Eso Caramba Tengo que mantenerme en tercer lugar Muy bien Muy bien Muy bien El segundo está bien No Tercero 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 por favor No Vamos Rebasenme Caramba Son muy lentos Rebasenme 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 No me rebasen No me rebasen Está en la línea de final Rápido Segundo lugar Segundo lugar Segundo lugar Vamos Vamos Sí Logré cumplir el reto Y pude haber quedado en primero Pude haber quedado en primero Amigo Solamente porque me quise mantener atrás Porque creí que iba a haber más Rieles No puede ser Lo logré Lo logré Terminé con el reto Pero no estoy satisfecho Quiero lograr ese reto con Super Sonic Amigos No estoy satisfecho Voy a intentarlo Muy bien amigos Sé que se puede lograr con Super Sonic Necesitamos ir a Planet Twist No puede ser Es en serio Soy adivino Podemos lograrlo Si Si Logramos obtener a Super Sonic Desde el principio Necesito que me rebasen Tenemos a Super Sonic Muy bien Ahora hay que concentrarnos En conseguir anillos Es todo lo que tenemos que hacer Necesitamos anillos Anillitos Anillitos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Quiero verlos Quiero verlos Por favor Por favor No me quiten anillos Es todo lo que pido No me quiten anillos Vamos Ya tenemos a Super Sonic ¡Vamos! ¡No! ¡No sabía! ¡No! ¡No me acordaba! ¡No me acordaba que no volaba solo! ¡No! ¡Ay! ¡Por fin! Después de media hora intentando Por fin Puedo regresar a Planet Twist Vamos a utilizar La estrategia De Recolectar anillos Y dejar que ganen ¿O no? ¡No! 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 ¡Mis anillos! ¡Dejen de quitarme anillos! ¡Yo no los estoy haciendo nada! ¡No! ¡No necesito! Mis anillos amigos Ya no voy a poder cumplir con la misión Ya no voy a poder cumplir con la misión ¡No! ¡Dejen de hacerlo! ¡Dejen de hacerlo! ¡No! ¡No! Ya no pude cumplir con la misión amigos Me arruinaron Me arruinaron ¡Jeje! ¡Me arruinaron! Bueno, vamos a ver cómo nos va aquí ¿Ok? Llevo ya como una hora y media Tratando Así que Vamos a ver Necesito Concentrarme En conseguir rings Muy bien Le dimos a Chaos Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué pasó? Y estuvo raro, ¿no? O sea, como me hice para un lado Y luego para el otro Ya tengo a Super Sonic Ya lo puedo utilizar Pero Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo Porque creo que Ahí abajo del camión hay Sí Rieles ¡Uuuh! ¡Esta cuenta! ¡Sí! Por fin Por fin Por fin Lo logramos Por fin Logramos el reto Por segunda vez Con Super Sonic De De completar De ganar Una carrera Sin tocar Técnicamente Eso cuenta Así que Vamos a finalizar El vídeo Bueno Gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El vídeo De ser así Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya mi canal Comentando mis vídeos Compartiendolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau